No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Cumbia No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, cuéntame Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, cuéntame Si hay alguien en tu vida, dímelo Dímelo, mi amor ¿Hay alguien en tu vida? Adiós Adiós Adiós